¿Qué es eso? Que antes, pues, veías esa publicidad, sin pedir verla, ¿sabes? Es como, me recuerdo mucho la vez que vino, este, Food Fires, anunciaban mucho el comercial en la tele, en el 5, en todos los canales, y, pues, y te daban ganas de ir, aunque no supieras de quién se trataba, o, ¿sabías? Sí, porque veías la tele. Claro, pero, pues, ahorita estás en el internet algo y, por ejemplo, ocupas. De hecho, sí, ya lo que, ya Facebook, ¿qué te promociona? Bueno, aquí promociona mucho joya, porque, pues, es lo de aquí. ¿Qué es joya? El Cirque du Soleil, de aquí. Ah, en cuestión de eventos. Ajá, sí, o sea, es lo que te viene promocionando. Bueno, es que me promociona muchas cosas que no me gusta, me promociona raves, me promociona, este. Ah, a mí eso. Me promociona, eso es Cirque du Soleil, pero es otra cosa, que tú ahorita tienes como esa libertad de bloquear ese tipo de, o sea, le das click, le pones, ya no me muestras anuncios así. Ajá. Y ya te deja demostrar eso. Ok, entonces, ahorita, quizá ya no es ya esa promoción, pero porque ya no funciona así, o, bueno, ya no es como, obviamente ya no es como antes, pero, ¿cuál sería el, cuál es el plan maestro de Ticketmaster en ese caso? Pues. O sea, ya tener el, ya tienes a tu, a tu nicho, ya tienes a tu, o sea, de que, más que nada, sobre todo por las tarjetas de crédito, que, que de verdad, o sea, Vanamex es la que, el que está casado con Ticketmaster. Sí. Y que es de, ya tienes ese público que ya es tu cliente recurrente en cuanto a conciertos. Es que su, su plan maestro es muy fácil, es, es pagar la publicidad de internet, y si tú vas a YouTube, que es como que la mayoría de la gente escucha música, o vas a. La que va a los conciertos. O vas a Spotify, que igual mucha gente escucha de música. Ajá. Y tú buscas Roger Waters, te va a aventar un comercial de Roger Waters. Pues sí, es que al final no estamos, eh, muy casados con las plataformas, que, que es donde, es donde está la gente que, que busca la música en vivo. Sí. Y es eso, que la publicidad ahora te la van a mostrar, pero si tú, si detecta que te gusta a ti eso. Es como me enteré ese concepto de Roger Waters, una vez que estaba escuchando y de repente me arrojó un comercial, dije, mira, va a estar Roger Waters. Y, pero yo ni sabía, ¿sabes? Bueno. No sigues. No, ya tiene mucho. No, no sigues nada de él. Y, sí, lo sigo, pero, eh, bueno, es que, es eso, que creo que la publicidad la agarramos muy temprana, porque esos tickets se compraron casi luego, luego que anunciaron la gira. En marzo. En marzo. Los compré, los compré mi cumpleaños para regalo de su cumpleaños. O sea, fue como que, no sé cuánto tiempo tenía la, la publicidad. Sí, ya los compré. Pero cuando, cuando te metiste a comprarlos, había un montón disponibles. Sí. Y todavía en Ciudad de México había muchos. Pero en Ciudad de México ya estaba más de la mitad vendido. Y bien caros. Y es muy caro. Y es lo que le digo, le digo, lo que nos vamos a gastar en dos boletos para verlo en México, hasta el palo bar allá, así de que. Hasta atrás. Pero arriba, este es lo que nos vamos a gastar en ir a Monterrey con los vuelos y con el hospedaje. Y con el hospedaje. La verdad. Más barato. Sí, o sea, si nos, igual. ¿Cuánto costó el boleto? ¿Ochocientos? No, seiscientos y algo. Seiscientos pesos. Sí, quizás setecientos. ¿Cuánto está el boleto en Ciudad de México? Dos mil y algo. Dos mil y algo. El más barato. ¿Y el vuelo en cuánto está en mil redondo? Mil doscientos. Bueno, ahorita estoy como que un poquito viendo, moviendo fechas porque también tenemos, tenemos que ver lo de los horarios y todo. Digo, porque al final yo trabajo, este, necesito todo lo que es el, coordinarlo con los horarios, eh, pero sí, lo más barato con volaris, que también ya sabes volaris, pero pues lo tendríamos que tomar porque es el vuelo más temprano. Sí. ¿Sale como a las ocho de la mañana? Ah, pues, más o menos. Que, pues está bien porque al final con volaris nunca sabes los retrasos. Pues es que ahorita ya solamente es volaris y viva Aerobús y Aeroméxico. Creo que ya no iba a volar Aeroméxico, ¿sí? Sí. Sí. Pero Aeroméxico siempre es más caro. No, siempre. Dependiendo. Dependiendo de la ruta. Sí. Pero si vamos a Ciudad de México o a Reynosa y hacemos escala en México, Aeroméxico es muy bueno. Ahora voy a tener que, que no jubilarlo, pero comprarle a su hermano porque este puerco es un tributo a. A Royer Warrior. A Royer Warrior. No, en serio. Sí, yo en serio. Entonces. Hay que buscar un borrego. Vamos a buscar un borrego. Que hagan. Este es el. Y el otro va a hacer me. Entre me. Me. Hay que buscar un borrego ahora. Bueno. Bueno, si es que avientan un borrego, porque yo vi un video ahí en su Instagram. Lo veremos hasta que ya estemos allá. Sí. Eso pero bueno. Al final, pues, ha habido. Ya llevamos el día el segundo concierto que nos vamos a aventar en el año. Que, que padre, porque, pues, hace mucho. No habíamos ido a conciertos juntos. Este, y bueno, personalmente ya hace mucho que no íbamos a conciertos. Pero pues, sí, también. Me duele un poquito que no me voy a poder. Que me voy a perder el de Plasivo. Es septiembre. Amo Plasivo. Y he ido cinco veces a verlos. Porque, oye, es que a mí. ¿Cuál es su mensaje de Plasivo?